¡Hola niños! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro gameplay de CSGO, Counter-Strike Global Offensive Y bueno chicos, espero que estén muy bien Y hoy, como ya les he dicho, estamos aquí en un gameplay de Counter-Strike Así que vamos a ir a Deathmatch, Active Duty Build Y vamos a darle Como ya había traído mucho otro Y YouTubers Live He decidido traerles Counter-Strike Global Offensive Y pues, estamos en Deathmatch, estamos en Mid-Age Y bueno, empecemos a darle caña a esto No soy muy bueno en Counter-Strike Así que no vaya a esperar una gran partida Soy un jugador regular, la verdad está Llevo ya casi que dos semanitas sin jugar Porque antes había intentado grabar esto hace dos semanas como les estoy diciendo Y fue la última vez que jugué, el resto no podía volver a jugar Pero es un juego que me gusta mucho, me lo compré hace más o menos dos meses Y es un muy buen juego, vale 32 mil pesos, está muy barato, muy asequible Además que es un juego online y nunca te vas a aburrir de jugar eso Así que démosla a continuo Démosla a Go Y vamos a ser Mirage Aquí me encanta ser antiterrorista Hola Pues creo que está lleno, así que Bueno, no me dejaba entrar, así que vamos a ir a Play Fin Game otra vez Aquí en Getmatch Y vamos a darle Bueno, espero que les esté gustando más o menos el contenido del canal Sé que no es muy bueno Pero es solo para distraerme Y si les gusta a algunas personas Y si les agrada ver mi contenido Está muy bien En estos días también traeré un poco de Ay, el cronómetro, joder No lo puse Vamos a ver dónde es el celular ahora Mierda, no puse el cronómetro, chicos Pero bueno, tocará hacerlo así más o menos Calculando, así que Se me fue la olla Se me olvidó lo que les está diciendo Ah, que si a algunas personas les gusta mi contenido Y les agrada verlo Me siento feliz Si les gusta, ya saben Dejen un like y un comentario Para si quieren apoyarme Si quieren decirme una crítica constructiva Por favor, no hay insultos En serio, no Las cosas no se solucionan con insultos Eh, sí, puede ser que el contenido es malo Pero me puedes decir Me puedes decir Tranquilamente Oye, que deberías mejorar esto Eh, no sé, no Deberías mejorar esto Esto y otro Y pues yo lo mejoraría En la medida de lo posible Esquivamos por acá Ya empezamos a Con la gasa de los que Vale, vale, vale A ver quién hay por aquí ¿Dónde hay mi equipo? Y me caigo Vamos a ver Vamos Por aquí Vamos Mi asistencia tuve Vamos, vamos, vamos A tupe Wow Vamos a animarnos un poco chicos Hay que darle todo en este En esa partida Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Se me va para la verdad Aquí ya A veces me pongo Eh Átalo amigo Bien Se me olvidó agacharme Pues le uní al chif En vez de Al control Así que vamos por aquí A ver a quién encontramos Y a quién podemos asesinar Wow Vamos por acá chicos Vamos, vamos Aquí está Vamos Vamos Espero que se esté viendo bien La verdad Voy a sacar esta partida De un corte Para ver Como se está viendo todo Vale Continuamos por aquí Y la verdad Como os digo No estoy muy bueno Así que no estoy En unas buenas partidas Porque no las vais a tener No las vais a tener Así que Solo lo juego por divertirme Y la verdad Me divierto mucho A ver Cuando estoy con mi Mejor amigo Nos cagamos De la risa Ah Mierda Así que con mi mejor amigo Nos cagamos mucho De la risa Jugando esto Gritamos como locos Y pues sí Aunque hace ratillo Ya no jugamos Porque yo solo puedo jugar En las noches Más o menos De De seis de la tarde Eh De siete De siete de la tarde Hasta Las Tipo diez Y él A esta hora Se va para el gym Y cuando ya llega Yo ya estoy acostado Porque tengo que madrugar Para ir a la universidad Pero A veces los fines de semana Si nos Ponemos unos días Y esos días Se los reservamos Para nosotros Para jugar Así que Es agradable Aunque ya hace ratito No lo hacemos Pero Le voy a ver Si le digo Hostia El tiraco Que me lleva A ver si le digo Otra vez Y Probablemente Esos días No Pues a veces No tendréis vídeo Porque estoy jugando Con mi amigo Y Como a él no le gusta El cuento este De grabar Ni nada Entonces No podría grabar Porque Estarías como Hablando Como solo Entre comillas Porque No Que salvaría La voz Del Skype Entonces Sí Así que Continuamos por acá Bien Vamos bien Vamos a ir Un poquito Con la pistolita Vamos con la pistolita Un poco Vamos Vamos a cambiar Aquí a la K Poder Ser esa va arriba Y la perra Dios Dos tirac De dos personas Que me llevo Tiros Es la que se lleva En la cara Vamos por aquí Me quedé sin balas Justo Tío Ya estamos En primer puesto En la deathmatch Vamos a ver Si lo mantenemos Y vamos a ir Por aquí Vamos a ver Si logramos Mantener En primer puesto En la deathmatch Hostia Que ruso Me acaba de pegar No me lo creo Solo Me falta Me falta un hit Para matarlo Vamos Al menos Fue Asistencia Vamos por aquí Vamos Otra vez Compañero Y no te hubieras Puesto en la mitad No hubiera pasado Una vez Estaríamos Los dos Vivitos Y coleando Vamos por acá Me acaban de quitar El primer puesto Pero bueno Vamos a ver Que se puede hacer Si podemos Remontar Esto un poco Vamos Vamos Pasito A pasito Sale 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 Vamos 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 a ver Que nada Hay por aquí Porque yo reviento Caras Y acá En verdad No me gusta Esta canción Y mucho menos El raguetón Pero Como está sonando Por todos lados Hoy en día Vale A la izquierda Había uno Quien lo diría A ver Por aquí A ver Vamos 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 a entrar por aquí A ver Si encontramos A ver si vemos A alguien No No hay nadie Chicos Vamos a seguir Por aquí Afuera Ah Está allá arriba Si allá arriba Montado Como una Carachilla O una araña No lo sé A ver si Vemos a alguien Por aquí Vale No hay nadie Vamos por aquí Vamos Me dio un headshot Me dio un headshot En toda la cabeza Pero Eso es lo que significa Headshot Un disparo En la cabeza Eso para el competitivo Ya Hostia Que me queda una Vale En serio No hay nadie Mátenlo ¿Por qué no lo matan? Vamos Vamos Tal vez se logra Dos partidillas Creo Para que dure Veinte Veinticinco minutos El video Ya quedó Cinco minutos Que se suman Con la intro Y con La partida No me dejaba jugarla Pero Vamos Vamos Le di No me lo creo Sin balas Mierda Vamos por aquí Vamos a hacer Lo que vamos a activar Las armas random Y así jugamos Con lo que es aire Va chicos Me gusta bastantico La K Pero mi arma favorita Es la Ahora mismo No me acuerdo La Ay ¿Cómo es que se llama? La Ahorita se las vamos Ahorita les muestro La arma que más me gusta La UMP Es la que La arma que más me gusta Es la que más uso Pero La que más uso Cuando soy en Antiterrorista Pero en terrorista Si uso La K Bastantico Y en Alguno Que otro mapa Uso la AWP Y Pues con la AWP No Voy muy allá Soy más malo Que Cuando juego Con armas Así normales Es muy Pues Mata de un tío Hostia Una Una ligera Ligera entre comillas No sé por qué Les dicen Armas ligeras La verdad Y son Meras cosotas Y todas pesadas Miren Dos y Solo 50 La Ese Está como dispara No conozco esta arma Vale Dispara por ráfagas Es Bueno saber eso Vamos por aquí No por ráfagos Tiro a tiro Pero Vamos Vamos Wow Mata bien esa arma Vamos a ver Que vemos por aquí Vamos Sola la cabeza Vamos Creo que debería recargar Independiente Joder Vamos No me lo creo Me han ganado Por Un punto Chicos Un maldito punto Me han ganado Quedé de segundo 419 Y 400 Hubiera matado Ese Hubiera matado Ese Hubiera caído Primero Ay Dios Bloqueé Un camuflaje La AUG Perdón que se haga tan mal la calidad Pero Quiero infierno Perdón que se haga tan mal la calidad Pero tengo que grabar en 720 Así que Chicos Una pequeña pausa Reviso que todo el directo Que todo el video vaya bien Y Nos vemos en seguidita Bueno chicos Ya lo he revisado El directo va Genial Un momentico Joder Me metí a la que no quería Wow Toastring Y Aquí Ve Y le voy a mostrar la arma que más me gusta Que es esta Y Siempre la elijo con la pistola Que es la Desert Eagle Esta es la arma que más me gusta Esperen Reviso que todo vaya bien Si Va perfecto chicos Va perfecta la grabación Perdón por eso Ah ya Empezaron a hablar Las Las típicas de turno Los que hablan Vamos Vamos a ver Porque ya empecé un poco tarde Por estar revisando lo de la grabación ¿De dónde me llevó este tiro? Bueno como ya sabéis Estamos aquí con Aleatorios Así que Vamos a ver Ahorita callaré Ahí que está hablando por ahí Correita Correita Vamos A ver si no vende a nadie por aquí Vamos a ir por aquí ahora Vamos a ver si nos metemos a la boca del lobo Al parecer no hay nadie aquí Y la gente chicos Que han desaparecido todos ¿De dónde lo han matado? Hostia O sea Está disparándose ya Y no veo la única Madre mía la escopeta Tú Qué maldad Qué maldad con la escopeta Un hit que le he dado chicos Otra vez la nova Ay señor Que me muero Cómo me hagan esa mierda Vamos a ir con la face A ver qué puede hacer Doombard Te vas a silenciar papu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Y Black Communication Ya Ha sido bloqueado Así que ya no nos molestará más En el video chicos Vamos por aquí Nos venimos aquí Vamos a ver qué podemos hacer Con la face 7 papu Vamos a ver Ahí le di Creo que le di algún tirito Vamos Vamos Una asistencia No lo maté Pero para asistencia Cuidado papu Vale Vale un tiro Así que Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela Y me voy con mi arma Voy a desbloquearlo Lo de armas automáticas ¡Se teletransportó! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pin tengo yo? Sí, pero ¿qué pasó ahí? Lo veía El tipo tenía Los poderes De Obito El de Naruto Se teletransportó O no sé Era el mismísimo Minato Yo qué sé Joder Ahora voy con la P2000 Que no voy a matar A nadie Chicos Con esta arma Tendría que hacer De más pro del mundo Pues luego soy Mate a uno Vamos Ya eso Dame mi UMP Vamos Nadie está Nadie por aquí Nadie por acá Nadie por aquí Nadie por acá Nadie por allá Ta 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 Nadie por aquí Nadie por allá 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 Vamos a ver Ahora aquí Vamos a ver por allá Que hay una gallina Ah, ah, ah Ah, ah Y me acaban de matar Y me acaban de matar Me voy a cagar en todo Vamos a ver Ufff Chiquillo Tú es que estás muy cómodo ¿Eh? Estás muy cómodo Compañero Estás muy cómodo No quieres que alguien Te llegue y te reviente A la cara Vamos a hacer Vamos a probar La AWP Chicos La AWP Safari West Que le tengo una skin Me la gané Por jugar con Con ella La skin es un poco fea La verdad Un poco feucha Bueno, maté a uno Carguelita ese de turno Que estaba ya parado Dándole de francotirador A todos Repartiendo ahí Pim, 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 pim Balitas Como de gratis Como si esto fuera La plaza de mercado Fuera Tiene alguien por acá Fuera Si hay alguien por aquí No, rey Vamos a ver La verdad Voy muy atrás En lo que es Puntuación Pero La verdad Ya les dije No soy muy bueno En este juego Así que Vamos a ver Qué puedo hacer Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Si hay alguien Al fondo Y Es que lo sabía Sabía que había Alguien apuntando En la espalda Y justo Puntos dobles Me acabo de recibir Una WP En toda la ceja Vamos a ver Qué pasa Si cogemos Este arma Chicos Vale Vamos a ponernos Serios Nos ponemos Serios Ok Chicos Vamos Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Perfecto 121 de fin Me encanta Me encanta Lo damos Hagamos Los 121 de fin Que tenía En ese instante Bueno Mateo Uno de cuatro Que había ahí Disparándome Para todos Los lados Vamos 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 Vale El tiro Papu Vamos a ver Qué vemos Por aquí Chila Mochila Chila Mochila Voy por mi Chila Voy por mi Chila Chila Mochila ¿Dónde está Mi Mochilita Chila Mochila Chila Mochila Perdón por eso Chicos Es que estoy Aquí como medio tantito Vale Me metió Por la Andijita Ahí Me metió La ola Uf Qué saltito Compa A ver Quién hay por aquí A ver Si nos asomamos Por la ventana De verdad Quién ve Poder Pero si Ese tipo Está más Lo resguarda Toda La Yo que sé Lo resguarda Toda Yo En colores Me ha metido Una bala Mientras saltaba Mientras Puto Saltaba Es que ya Con esta gente Que vas a quedar De primer puesto Ups Estamos Gilipollas O qué Vamos Para quedar De primero Con esta gente Hay que ser Los más Pro del mundo Pues tampoco Tanto Pero Son buenos Son buenas La gente Que está Jugando aquí Una partida Que Joder Dije Cómo me disparo De ahí Hostia Perdón amigo Te asusté Lo sé Sentí tu Tu corazón Lo escuché Así Pop 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 Oigan Las balas Disparando Sin el fondo Del abismo Donde mi cuerpo Ya Nas Donde mi cuerpo Ya Con todo Lincio No sé Rapear Pero bueno Me va Me sobra Candent Ciment Pes Ay Olviden Las estupidezas Que a veces Se me va La cabeza Y Empieza a decir Estupidezas Bien hecho Compañero Vamos 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 Una asistencia Lo maté No sé Vale El lag Que estoy teniendo Es impresionante Chicos Es impresionante Apollonante El lag Que tengo Es que así Voy a llegar Al primer puesto Mañana Vale Se acabó La partida Hice lo que pude Chicos Sé que hice Unas tonterías Utilicé La WP Que se me Gaba Fatal Pero Por intentar Que no Que Ahora que Son las 7 y 22 Creo que Va siendo hora Chicos De dejar Este videito Por aquí Espero que Les haya gustado Miro a la pantalla Al lado Porque pienso Que es una Cámara No sé Por qué Y bueno Chicos Espero que Les haya gustado Que tengáis Lo estoy grande De noche Así que Si lo veis En la noche Que tengáis Una feliz noche Así que Nos vemos En el siguiente Gameplay Suscríbanse Y denle like Chao Chao It's popping off Like a champagne bottle So put your hands up